Este jueves el IBEX 35 se tomaba la libertad de subir con fuerza sabiendo que de alguna manera se la estaba jugando pues tenía la espada de Damocles de las elecciones catalanas encima. Hemos amanecido con caídas cercanas al 2% alejándonos de toda posibilidad de poner rumbo a la importante resistencia de los 10.600 pero como se suele decir hasta el final y más en la bolsa todo es posible. Lo que debemos saber o más bien recordar es que las zonas de control siguen siendo las mismas los 9.900 puntos como soporte y los de 1.600 como resistencia. Por encima de los máximos de noviembre los de 1.600 tendremos figura de vuelta en el IBEX mientras que la perforación de los 9.900 sería un auténtico jarro de agua fría para el mercado. Pero mientras tanto todo lo que suceda dentro de este rango no sirve de nada o mejor dicho carece de connotaciones técnicas de ningún tipo. Gracias. 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 Gracias.